Y yo hace más de 30 años que vine a estudiar acá, bueno, me enamoré de Córdoba, así que me quedé y soy la presidenta de la Casa Paraguaya hace bastante años y tenemos una colectividad numerosa. Acá en Córdoba somos más de 10.000 residentes, muchos jóvenes que vinieron a trabajar y muchas personas que ya son de segunda generación, que viven hace bastante tiempo, pero que conviven en estas dos culturas argentinas-paraguayas.